¿Dónde están las mamitas lady? ¿Dónde están las que son más crazy? ¿Dónde están las que se menean y que todos los tienen sexy? ¿Dónde están las que son candela cuando mi rico se le cuela? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a mi copinco. Pim-pom, pim-pom, raga-raga-pim-pom Mira a Maricuza como baila mi copinco. Pim-pom, pim-pom, raga-raga-pim-pom Mira a Maricuza como mueve el copinco. Mira a Maricuza como mueve el copinco. De domingo a lunes, de lunes a domingo. Mira a Maricuza caballando a domingo. Cuando le canto mi elego ringo. Cómo baila hay que ver cómo lo goza. Es Maricuza la más fogosa. Cómo brinca con mi música pegajosa. Es Maricuza la peligrosa. Cómo baila con mi copinco. Desfocas con el copinco. Se alborota con el copinco. Pim-pom, pim-pom, raga-raga-pim-pom Pim-pom, pim-pom, raga-raga-pim-pom Mira a Maricuza como baila mi copinco. Pim-pom, 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 raga-raga-pim-pom Mira a Maricuza como mueve el copinco. Mira a Maricuza como se mueve, como de mi abusa. ¿A qué me lo pego sin el copinco?